Bueno, sistema sexagesimal. El sistema tiene base 60. ¿Qué quiere decir? Que se va contando de 60 en 60. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Se cree que el origen es por la mano. Y van contando. Uno, y aquí pueden contar tres. Uno, dos, tres. Para cada falange, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, diez. Cinco por doce, 60. Pues ese es el origen del sistema. Aparte del tiempo, ¿qué más se mide en 60? Una circunferencia tiene 360 grados. ¿Creéis que 360, un grado es algo suficientemente pequeño? Pero no. Todavía un grado se puede medir, se puede dividir un grado en 60 minutos, que se representa así, y un minuto, 60 segundos. ¿Vale? Bien. Si yo tengo que, por ejemplo, he estado mirando las estrellas con mi telescopio, 3 horas, 45 minutos, 53 segundos. Esta forma de expresarlo se llama forma compleja, porque implica más de una cifra, más de un número. Incompleja sería Ponerla en la misma unidad Por ejemplo, todo en horas, todo en minutos o todo en segundos ¿Cómo pasaría esto a segundos? Muy fácil Una hora son... ¿Cuántos segundos son? ¿Cómo? Multiplico 3600 por 3 10.800 45 minutos Vamos a ponerlo 60 por 45 2700 segundos Y luego me queda sumar 53 Entonces sería 10.800 segundos Más 2700 segundos Más 53 segundos 13.553 segundos En total he estado con mi telescopio mirando al cielo Parece mucho, poco, demasiado regular Pero también lo podría expresar en horas Tres horas ya lo tengo Para pasar los minutos a horas En vez de multiplicarlo por 60 Se divide entre 60 Yo como soy muy listo Esto es 0.75 ¿Dónde pongo un 0? ¿Cero horas? Son 0.75 Son 0.75 Sí, tendría que poner 0, y dividirlo Es que yo ya me lo sé Y luego para pasar 53 segundos ahora Habría que dividir 53 entre 3600 Tendría que poner dos ceros 0,0 0,0 ¿Cómo? Porque he puesto 2,0 aquí Tendría que poner 2,0 aquí ¿No? ¿O no? Pues no Álvaro Pues no 2,0 ya he puesto Y ahora divido 1 Menos 3600 0,0 1700 Otro 0 5 por 3,15 Se pasa 4 Esto es menos 144 0,014 Entonces serían Tendría que sumar 3 horas Más 0,75 Más 0,014 Aproximadamente serían 3 horas 764 minutos A 20 ranos Y que tienes que hacer Para aprender esto Practicar 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 Vamos a ello Y que tienes que hacer ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video.